Este miércoles 15 de febrero, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día despejado, con viento entre 25 y 40 km por hora y una temperatura mínima de 12 y una máxima de 24 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día despejado, con una mínima de 11 grados y una temperatura máxima de 31. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 11 y una temperatura máxima de 31 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 34. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con viento entre 25 y 40 km por hora y una mínima de 13 y una temperatura máxima de 22 grados. La unidad de fomento será de 35.378 pesos con 56 centavos. La unidad tributaria mensual de febrero es de 61.954 pesos, el dólar 795 pesos.